Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a hacer una pausa con los tutoriales para la Squidget Voy a continuar en el siguiente video, pero me quise tomar este tiempo para hacerles un regalo Espero que les guste mucho y bueno pues vamos a mostrárselo En la descripción del video les voy a dejar un link para que descarguen Les va a venir un archivo RAR, ya ustedes lo extraen y les va a contener una carpeta con este regalito Vienen siendo absolutamente todos, todos, todos mis skins de Squidget Desde el primero que hice hasta el más reciente Todos vienen con su vista previa y pues espero que les guste También les viene otra carpeta, que bueno esta carpeta ya son los más recientes que subí Vienen por ejemplo aquí vienen 7, aquí viene 1, este viene otro, acá vienen 4 Y bueno cada carpeta trae más, miren aquí vienen 8 y pues la verdad no se cuantos son en total pero si son muchitos Aquí vienen 119 elementos ya que todos con su vista previa y acá bueno pues más Que ustedes checarían uno por uno y bueno también comentarles que este skin que subí en mi video anterior Traía unos pequeños errores, me dejaron en sus comentarios de que algunos de los accesos Los mandaba a lo que es la carpeta y bueno ya aquí viene modificado, ya está completamente bien todos los códigos Recuerden que este primer pestañita como son folders solamente a ustedes al darle clic derecho tienen que ponerle en folder settings Y ya estos dos, el celestito y el morado ya ustedes le dan clic derecho y le dan en shortcut settings para cambiar la dirección Y bueno vamos a empezar porque más aparte les traigo nuevos skins de Squidget Como pueden ver en mi pantalla tengo estos que yo acabo de hacer y pues se los voy a mostrar todos Bueno el primero sería este que solamente se coloca aquí en el escritorio, no es slide ni nada Pero contiene las carpetas de la biblioteca que son los documentos, imágenes, videos y música Y ya saben que para cambiar la dirección solamente le dan clic derecho y en shortcut settings Y aquí anotan a donde quieren, a que página quieren dirigirlo o a que folder Bueno el segundo skin sería estos dos botecitos que es para la memoria RAM y CPU Estos skins los hice por separado, este bueno pues este es uno, es para medir la RAM y este es otro para medir el CPU Y si se fijan está pues subiendo y bajando Espero que les guste, este también todos están 100% hechos por mi Y bueno el siguiente skin serían estos lentes que es un relojito y me gustó mucho como quedó, espero que igual a ustedes El siguiente viene siendo este skin de redes sociales, están así en cuadritos chiquitos Pero este pues está muy bonito, me gustaron los colores, trae lo que es el Facebook, el Twitter, el Youtube, el DeviantArt, el Blogspot y el Skype Y trae su doc como tipo Glass Después les quiero mostrar esta papelera de reciclaje Que bueno, si ustedes quieren abrir su papelera solamente le dan clic al botecito Y les abre la carpeta de la papelera, en este caso como yo no tengo nada Pues me la va a abrir vacía Ok, y bueno aquí abajo trae los ítems que tengan ustedes en la papelera de reciclaje Y bueno, vamonos ahora con más skins nuevos El siguiente sería esta torre de París Que me gustó mucho Trae aquí un moñito Y bueno el moñito es un acceso directo Tu le das clic al moñito y te va a dirigir a mi PC Si le quieres cambiar la dirección le pones aquí en Shortcut Settings Y bueno aparte es como que decorativa, se ve muy bonita esta torre Vamonos con el siguiente Sería este, estas barritas de Mickey y de Mimi Son los discos local C y el disco local D Y ustedes lo pueden colocar donde gusten Vamonos después con la barrita decorativa Esta pues créditos también a mi amiga Isfe Que ella la hizo para el Rainmeter Pero pues yo le cambié el color Más aparte si ustedes se van a la carpeta Le dan en Windows y en Open Folder Les van a venir las demás Todos estos colores de las barritas Y pues espero que les guste Después vamonos con este Que es la batería De su computadora Aquí pues yo la tengo el 100% Por eso me parece así La siguiente también es una batería Pero viene en forma vertical Igual espero que les guste Después continuamos con este skin De redes sociales Este skin es animado Si se fijan Las burbujitas estas de las redes sociales Están como flotando Y pues se están moviendo constantemente Ya saben igual para cambiar la dirección Clic derecho y en shortcut setting Para ponerle la dirección de su face Y bueno el siguiente sería este reloj Que me gustó mucho como quedó Porque es así como que decorativo Más aparte Trae muchas cositas Miren aquí arriba Ustedes pueden ponerle lo que quieran Sobre su canal Aquí trae la hora Aquí trae su ciudad El clima Y los grados Y abajo trae lo que viene siendo La fecha completa Si ustedes quieren cambiar aquí su ciudad Le dan clic derecho Y aquí buscan su ciudad En este caso yo sería Monterrey Le doy en search Y bueno yo busco que diga México, Nuevo León Monterrey Le doy en ok Y ya me parece Monterrey Está soleado Y en 31 grados Y pues aquí trae la fecha Y la hora Aparte si se les hace muy grande Pues le pueden dar clic derecho En windows zoom Y ya lo hacen al tamaño Que ustedes deseen Este se pone de este lado Y pues bueno Vámonos con el siguiente Es que serían Estas otras barritas De Mickey y de Mimi Estas miden lo que viene siendo La RAM y el CPU Y vienen en dos diferentes colores Este también me gustó Como quedó Después vámonos con el siguiente Que es esta papelera De reciclaje celestita Que igual me gustó mucho Igual para entrar ustedes A la carpeta de reciclaje Le dan doble clic Al botecito Y les va a abrir Esa ventana Ok A mi me parece Es vacía Porque no tengo Ningún documento ahorita Igual espero que les guste La siguiente También es una papelera De reciclaje Esta me gustó mucho Y pues aquí Le puse basurita Y aquí abajo Les va a salir El tamaño De lo que tengan En su papelera Ya sea en bytes En kilobytes O en gigabytes Después el siguiente skin Viene siendo Este reloj De París Que bueno Le puse aquí Unos corazóncitos Que están parpadeando La hora Y los segundos Espero que les guste El siguiente Viene siendo Una skin de volumen Este skin de volumen Solamente se coloca Aquí de este lado Y para ustedes Subir y bajar El volumen Solamente se posicionan Sobre los corazones Y suben el volumen O lo bajan Y espero que también Les guste Después vamonos Con otra barrita Que esta es como colorida Es como tipo Colores de rainbow Y me gustó También mucho Como quedó Esta también mide El RAM Y la CPU Y bueno El siguiente skin Sería este Monstrito enojado Así le puse Angry Monster Y pues aquí Trae en cada palabra Que dice Es un acceso directo Este es uno Este es otro Y bueno Son cuatro accesos directos Espero que también Les gusten Después vamonos Con esta barrita Que es así como Con unas donitas Muy bonitas Este es también Del disco local C Y el disco local D Después Vamonos con esta Papelea de reciclaje Esta papelera Me gustó El color Y también aquí Les aparecen Los kilobytes Que contiene Su papelera Reciclaje Igual si le quieren Borrar Lo que contiene Dan clic derecho Y en recycle clip Les va a preguntar Si quieren borrar Le dan en aceptar Y ya se les va a borrar Vamonos con el siguiente skin Que sería este Es como tipo Una pizarrita De notas Aquí puedes Anotar Lo que gustes Y si le das clic Al corazoncito Te va a preguntar Si quieres borrar Le das en aceptar Y ya se te va a borrar El texto Este también me gustó Como quedó Y a ver ¿Cuál más? Este siguiente Es también Una papelera de reciclaje De McDonald's También me gustó mucho Y pues también La quise hacer skin Aquí trae Este lo que viene siendo Los ítems Que ustedes tienen La papelera de reciclaje Pues en este caso Yo no tengo nada Eso no me aparece El siguiente Serían Estas Como tipo Listoncitos De accesos directos Los va a mandar A la carpeta De videos Documentos Música Y imágenes Este si es slide Ustedes le dan clic A las estrellitas Y se les va a esconder Y pues está muy bonito Espero que también Después Vamonos con Este reloj Este reloj Es de tres colores Me gustó Como quedó Y también se posiciona Aquí en la parte Izquierda De su escritorio Y trae aquí La hora Los segundos El día En el que estamos La fecha Y pues aquí Le puse El nombre Del skin El nombre Que le di a este skin Le puse Bueno aquí Le puse Mayeli Ya ustedes se lo quitan Aquí le puse Colory Cloak Date Igual Espero que les guste Y bueno Estos serían Todos los skins Por último Este skin Es para mi amiga Tutusley Bueno me había pedido El botón Con su muñequita Y su marca de agua Ya está listo amiga En la descripción Del video Te voy a dejar Un link Para que lo descargues Y pues solamente Va a traer una contraseña Y yo te la paso Por mensaje privado También quería decirle A todas las personas Que he visto Muchos comentarios Sobre este botoncito Que me preguntan Como lo hago Voy a hacer un tutorial Va a ser el siguiente video Pero antes Haré algunos botones Para las primeras Veinte personas Que me dejen Su comentario En este video O que me manden Un mensaje privado Este con el link Que contenga Su muñequita Y su marca de agua Yo les voy a hacer El botón Y en el siguiente video Entrego los veinte botones Que espero que les gusten Más aparte Ese día voy a hacer El tutorial De como crear Este su botón Y bueno pues Esto sería todo Espero que les haya gustado El regalito Y pues nos veríamos En el siguiente video Ya voy a tratar De no tardarme Tanto en subir video Ok Bueno les mando Un gran saludo Y que tengan Un excelente día Bye bye Gracias por ver Este video En mi canal Podrás encontrar Más tutoriales Aplicaciones Regalitos Y muchas cosas más Para cualquier duda O pedido Puedes contactarme A través de estas Tres redes sociales Y no olvides Suscribirte Comentar Y dejar tu like Gracias Y nos vemos En el próximo video Bye bye